Kim Kardashian volvió a encontrar el amor y no es en otros brazos que los del comediante Pete Davidson. La pareja fue vista tomada de la mano en un parque de diversiones y en otras dos citas que han hecho cada vez más fuertes los rumores de este romance, del cual te contaremos todos los detalles en este video. La relación entre Kim Kardashian y Pete Davidson definitivamente ha hecho estallar las redes sociales, sobre todo tras las declaraciones de una fuente cercana que aseguró que ambos son más que amigos. Pero para entender cómo sucedió este particular romance hay que comenzar por la edición del programa de Saturday Night Live, que contó con la participación de Kim. Allí, la socialite y el comediante realizaron un sketch de Aladino donde mostraron la buena química entre ambos riéndose, coqueteando e incluso dándose un beso. A las pocas semanas de esto se viralizaron unas imágenes de Kim y Pete tomados de la mano en una montaña rusa. Y es que la pareja tuvo una cita en el parque de diversiones Not Scary Farm en compañía de Courtney y su prometido Travis Barker. Estas imágenes despertaron los rumores sobre una posible relación, los cuales se hicieron aún más fuertes después de que se vieran por segunda vez en un restaurante italiano de Nueva York que Pete reservó entero solo para ellos dos. ¡Muy romántico! Y porque dos citas no fue suficiente para los tortolitos, a los días volvieron a juntarse en el exclusivo Club Zero Bond, donde compartieron con otras celebridades. Si bien ni Kim ni Pete se han querido referir a lo que está pasando entre ellos, una fuente cercana declaró, se gustan mucho, aunque tratan de restarle importancia a lo que tienen diciendo que solo son amigos. Lo cierto es que ahora mismo hay algo más entre ellos. Se lo están pasando muy bien. Pete la hace reír y consigue que Kim se siente especial. Él está encantado, lógicamente, porque siempre se ha sentido muy atraído por Kim. Aunque hay quienes dicen que todo esto Kim lo está haciendo por celos a su hermana Courtney, quien se ha llevado toda la atención de los medios por su compromiso con Travis Barker. También hay quienes aseguran que la socialite realmente le gusta estar con el comediante y está intentando verse con él sin tanto escándalo. Sobre todo por lo que puede pensar Kanye West. Y es que al rapero no le ha gustado para nada oír estos rumores del nuevo romance de su ex esposa. De hecho, después de que se viralizaran las fotografías del parque de diversiones, Kanye no solo dejó de seguir a Kim en Instagram, sino que además reveló en un podcast que aún consideraba a Kim como su mujer y que quería volver a vivir con ella. Sea en serio o no lo de Pete y Kim, lo cierto es que ambos están solteros, por lo que pueden divertirse y ser felices como quieran. ¿Y tú? ¿Qué opinas de la relación entre Kim Kardashian y Pete Davidson? Escríbelo en los comentarios. Le enviamos un saludo a Mara Borrero que nos comentó, Kim es muy bella y hermosa. ¡Nos vemos!